Muy buenos días, se me pegaron las sábanas, ya me acabo de levantar y son como las nueve y media, ya me preparé mi tecito, ahorita voy a estármelo tomando y lo que es arreglando mi camita, así para matar el tiempo y de ahí me voy a ir a correr. Un ratito, hacer ejercicio. Bueno, pues ya me vestí para ir a correr, chicas. Miren quién está aquí. Ay, Teddy, dile hola. Hola. Ya les había comentado que él es mi bebé. En un video creo que les hablé de él, que les iba a enseñar, después se los iba a presentar. Se llama Teddy y va a cumplir tres meses. Es un chihuahua y la verdad que es la adoración de la casa. Bueno, chicas, pues ya me terminé mi té y vamos a irnos a correr, así que acompáñenme para que vean, chicas. Yo les estoy mostrando tal y como soy, ando, no me he arreglado, pues primero tengo que ir a correr, después llego, desayuno, me baño y empiezo a hacer la limpieza de mi casa. Bueno, pues ya arreglamos la cama, medio acomodamos aquí el cuarto y bueno, nos vamos. Así es como se ve mi cuarto. Teddy. Quiero enseñarles cómo está, chicas. Miren, para que vean, todos tenemos sucio. Bueno, al menos yo, no crean que siempre tengo limpio, pues tengo niños pequeños y aparte cuido una niña pequeñita de dos añitos. Así que miren, cómo quedó anoche y aquel domingo, pues yo no hago absolutamente nada. Miren, ahí está este sucio, ahí está patas para arriba. Pero, llegando de correr, nos vamos a poner, pero si las pilas, bien, y nos vamos a poner a hacer que hacer y hacer de desayunar o de almorzar, depende. Así yo le hago, depende de a qué horas me levante. Bueno, pues chicas, bueno, chicas, ya vamos a correr. Lo bueno que no está siendo mucho, mucho frío, porque luego a veces así me da flojera. Bueno, chicas, vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio, a correr un ratito y pues las van a honrar. Vamos, chicas, ahí ya llegamos. Para que vean un poquito del panorama donde ha ido corriendo. Es muy seguro por aquí, siempre vengo todos los días por acá, bueno, entre semana, porque los fines de semana lo... Miren, chicas, cómo se ven los arbolitos ya. Eso quiere decir que ya el otoño está en todo su esplendor. Miren, qué preciosos. Aquí donde me ven, ya vengo yo, sude y sude por dentro. Está frío el aire, pero ya cuando uno hace ejercicio, pues ya se va calentando el cuerpo. Llegué, chicas. Ya, bueno, pues vamos a desayunar algo porque pues todavía me da tiempo, son las nueve y media. Así que ese rato que les dije que eran como las nueve y media, no eran las ocho. Ocho y media. Miren, ahí tienen el reloj. Yo creo que nos vamos a hacer una venita. Bueno, pues, hay que hacernos algo. Bueno, chicas, esto lo que voy a desayunar es avena cruda y tiene leche de almendras y nueces, almendra picada, bien finita. Este es esta. Es lo que es nuez, pero también tiene leche, también almendra y platanito y tantita canela y con tantito jugo de naranja. Esto es después del ejercicio que hice ahorita de correr, chicas. Y mientras que se me baja un poquito, verdad, reposo lo que voy a comer ahorita, me pongo a limpiar la cocina, la sala, esto de aquí, para hacer un poquito de ejercicio. Bueno, ya después del ejercicio, me pongo a hacer la comida y algunas cosas más. Bueno, chicas, pues vamos a lavar trastes. Acompáñenme, ¿no me quieren ayudar? Y ahora, vamos a lavar trastes. Y ahora, vamos a lavar trastes. Y ahora, vamos a lavar trastes. Vamos a limpiar aquí, chicas. Y ya está. 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 Y ya está.